Música Porque tuve hambre y me disteis de comer Porque tuve sed y me disteis de beber Porque fui peregrino y me hospedaste Estuve desnudo y me vestiste Preso y me distaste Enfermo y vinisteis a verme Música Deje de ser lo que fui Hoy necesito de ti Y tu voz para ser feliz Música Doña Irma, contemos un poquito esa experiencia Cómo fue el comienzo de esa troposidad Tengo entendido que qué le dio Pues sí, es muy duro, pero gracias Ella está un poquito de coca Y gracias a ustedes que iban a ver Muchas gracias por todo Contemos un poquito Cómo a partir de la enfermedad Cómo se sienten ahora los dolores Creo que tiene un ojito tapado Contémosle un poquito de la ciudadanía Qué es lo que se está viviendo en este momento A veces hay mucho dolor de cabeza Y cada vez me guardan la cabeza Tiene un olor Y en las risas también tiene mucho dolor Sí, porque le veo, doña Marta Le veo un ojito irritado Sí, y todavía un ojito lo tienes irritado Lo importante es que tú te tomes Cusiosamente tus medicamentos Y créeme que aquí vamos a estar contigo Apoyándote en lo que más podamos Y la idea, como decíamos Estamos también tocando otros corazones Para que vengan y estén contigo aquí Hagan presencia acá Y vean esta situación Lo mismo que te puede estar ocurriendo aquí Que puede ocurrir con alguno de nuestros seres queridos Nuestra familia Y hasta nuestros padres Entonces, esta es la gran oportunidad Que tú nos das Porque gracias a ti Estamos aquí Dios nos está mostrando Que hay que transitar estos camines Y bueno, lo importante es Desearle todo corazón Que nos haya un cuidado blanquita Puedo dame un poquito Usted estaba necesitando unas vitaminas Cortémosle a toda la ciudadanía Porque hay que Y le recuerdo Que nos pueden seguir por YouTube CNC Yumbo Canal 22 O los que tengan aquí en el municipio de Yumbo Global Televisión Por ahí también nos pueden ubicar O por Face C-N-C Yumbo Y se trata de eso Que ustedes vean de primera mano Nosotros que hacemos con este programa A este programa lo que hacemos Es que ustedes se motiven Lo que nosotros damos es un primer paso Pero lo importante es el mensaje Que usted lo cante en su corazón Que usted quiera ayudar Y lo que acaba de decir Doña Marta y Doña Liliana Son dos personas maravillosas Que ellas vienen Pero ellas los que ayudan Es a que nos motivemos Para que la otra gente Profesional o no profesional Hagan como ellos Pueden destinar un poquito de su tiempo Un poquito de su tiempo Nos pueden comunicar con nosotros Y con mucho gusto Podemos esto de cielos abierto ¿Qué es lo que están necesitando ahora? Unas vitaminas De eso se trata ¿Cómo ve usted la situación Doña Liliana? Un diagnóstico Para que le contemos A nuestros televidentes Y cómo pueden llegar aquí Bueno Lo que usted en este momento Le puede editar su conciencia Bueno, es el lugar Bien arriba En la Loma de Yumbo Pero es un lugar Que las personas pueden venir Más que todo A acompañar a Blanca de Lima En este momento Y ayudar Pues con los medicamentos Y si es posible Venir una tarde Estar con ellas Alimentos también Es necesario también Llegar con alimentos Y esperamos que todos Colaboremos Con ese granito de arena El subir aquí a Yumbo A esta lomita No es nada En comparación A lo que ella Con amor Lo va a recibir Eso es un motivo Que estamos A este momento Eso es muy cierto Lo que acaba de decir Y también yo pienso Doña Marta Que el mensaje De Doña Liliana Es que Volteemos a mirar A los ancianos Ojo con eso Y creo que también Dicen el gran mensaje Esto es un símbolo De lo que puede pasar Pero es que Cada uno de nosotros En nuestra familia Tenemos una persona Adulto mayor Que necesita nuestro apoyo No, y no solo eso Joan, es un espejo Para nosotros Yo creo que yo Invitaría a las personas Que están viendo Esta situación En este momento No solamente Recordar Que hay seres que necesitan Es gestionarlo A través de nuestras obras Y que bonito Que podamos sacar Un ratito en la tarde Porque no solamente Las ayudas Necesariamente Pueden ser en físico Sino a nivel emocional Venir y compartir Con ella Yo quisiera que Se diera un vistazo Al espacio Donde ella vive Y tomemos conciencia De ello Que podamos venir Y darte un abrazo Y decir que estamos aquí Contigo Que tú sientas también El afecto De nuestro corazón Gracias Así que invitaciones A todos Amoramos este corazón Activemos este corazón Que es lo más importante Demos lo mejor de nosotros Y para eso están seres Como ella Son espejos para nosotros Espejo para todos ustedes Dentro de nuestra propia familia Pueden haber seres Así también Con nosotros Si nosotros miramos Estos cuadros Podemos retomar atrás Y mirar En lo de nosotros De manera que Esta es una gran oportunidad Para decirles a ustedes Esa es la frase Y saliendo con un poquito Del protocolo Entonces hagamos Esa entrega Es un pequeño detalle Pero es con mucho amor Y volvemos y decimos Estos son detalles simbólicos Que nosotros hacemos Y el grupo solidario Que estamos aquí presentes Le vamos a entregar Este pequeño detalle Y de parte de CNC Y de Fernando Abimo Guadito Le vamos a hacer Otro pequeño detalle Para que usted Queda faltando con el suyo Con el que necesitamos Que usted nos traiga Entonces Mi amigo Diego Traigamos El detalle Esto es primero El del grupo solidario Y a Marpeña Bueno, esto es para ti Y nos comprometemos contigo Blanquita A colaborarte En lo que más podamos Y que Sientas Que estamos contigo Muchas gracias Muchas gracias Bueno Y ahorita De parte de CNC Y de Fernando Abimo Guadito Que también hace parte ¿No? Sí, claro Que sí Y que la colaboración De él Ha sido una gestión maravillosa Y que gracias a él También estamos aquí ¿No? O sea que Esa es esa gran red De solidaridad De 10 minutos De tu corazón Sí No como funcionario público Estamos hablando de un hombre Es como persona humana Y aquí tiene Con mucho cariño A ver ¿Qué opina? Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por todo Muy amable A todos ustedes Muchísimas gracias Por todo Te agradezco Que me lo damos Y al día Una palabra final De aliento Para doña Irma Que le llamo Para doña Blanca Que no está sola Que de todo corazón Somos muchas personas Allá que nos ven Que vamos a estar contigo Muchas somos Muchas gracias Muy amable Muy bien Bueno, cerramos aquí Dando gracias A ti Giovanni Que nos dan la oportunidad A esta gestión que se está haciendo Y esperamos que todos Conformemos una gran red Grande, grande, grande Que se salga de estos espacios Que cubra muchos espacios No solamente Que se cubren otros locales Venga Caminita Conozcamos la hija de Blanca Por aquí Volquemos la cámara Venga, siéntese acá Venga, Lorena Venga, Lorena Para acá Para que conozcan a Lorena Lorena es el bastón, ¿no? El bastón suyo Es la que le guía Usted es la hija mimada de Blanca ¿O no? Sí, sí, ingenio ¿Y usted cómo ve Esta pequeña colaboración Que le está haciendo a su mamá? No, pues Le agradezco Porque están afanando Por mi mamá No, y de eso se trata Y lo importante es que también La gente se afane Para que se dé cuenta Que Dios existe Y que siempre acompaña A la gente que mamá lo necesita ¿Cómo la ve? Bien Ah, bueno Y Dios quiera que por aquí Nos vea más de seguido, ¿no? Sí, genial Ah, bueno Con mucho cariño A ustedes Bueno, esto se trata Estas son las cosas Sí, me gustaría Como te dije, Giovanni Que diéramos Como un vistacito Y mostraramos esto Porque si no solamente Es esto que hemos traído Sino que haya una solidaridad Para ayudar De pronto a organizar Un poco este espacio Porque mira Porque Dios Porque Dios Es de mucho cariño Es de mucho cariño Es de mucho cariño Es de mucho cariño Bueno, esto es lo que se logra Bueno, esto es lo que se logra Arrancamos lágrimas Ternura Y ojalá también allá Venga para acá Muchas gracias por todo ¿Listo? Bien ¿Qué? No es igual Si tú no estás Pensar en ti Me pone mal Y es que no tiene explicación Tanto dolor subliminal Todo cambió Desde tu adiós Todo cambió Y sin ti No vivo Con ustedes Alfonso Ramírez El caballero del recuerdo Y sus grandes éxitos Mis ojos están llorando Y el dueto borinqueño Con Bertil Namurillo Y Alfonso Ramírez En traición yo pienso Creo que todo ha sido en vano Mineros del Valle Técnicos en Volamientos de Roca En carreteras Minas Alcantarillado Y toda clase de estructuras Somos expertos En el manejo de dinamita Nosotros Los mineros del Valle Somos expertos En toda clase De demoliciones Con más de 40 años De experiencia Contáctenos Al 658 8815 311 779 2255 313 604 5010 Mineros del Valle Señor usuario Para su mayor comodidad Los sábados de quincena Tendremos servicio Hasta las 4 de la tarde Aproveche Nuestros nuevos puntos de pago En las oficinas de servientrega Más cercana Barrio La Estanza Salle 23 Número 14 A 35 Barrio Bolívar Carrera 4 Número 11 64 Paguea tiempo Y participe De nuestros Fabulosos Sorteos Canal CNC Jumbo De Jumbo Para Colombia Transmitimos Toda clase De Noticias Entrevistas Musicales Películas Firmamos Sus eventos Sociales Documentales Ideamos Editamos Y emitimos Comerciales Grabamos Videos Musicales Para los Artículos Ubíquenos Por YouTube Y Facebook Como CNC Jumbo Y por Global TV Por el Canal 22 Estamos En la Carrera 4 Número 347 Tercer Piso Teléfono 313 674 22 72 Canal CNC Jumbo